hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente a Ederland en el vídeo de hoy vamos a hacer algo un poquito distinto es que quiero mostrarles cómo presentar una cotización para diseño de interiores así que pues miremos el vídeo ok antes que nada quiero mostrarles que tengo acá abierto el computador la página de Behance es la plataforma que yo uso para mostrar mis trabajos de alguna forma también obviamente tengo mi página web que ya todos la conocen que es la de Ederland.com pero adicionalmente a eso tengo varios trabajos puestos en la página de Behance y esto lo hago con un objetivo específico google cuando está buscando por internet cuando está buscando términos de búsqueda específicos diseño de espacios diseño interior diseñador trabajos él trata de su algoritmo trata de buscar información de varios lugares y que cuando ve que algún lugar en internet como tal tiene muchos enlaces por ejemplo mi página web tiene un enlace a Behance otro a YouTube otro a Facebook indexas información y dice esta es a una información relevante porque tiene varias derivaciones entonces Behance para los que trabajamos en el tema del diseño es una plataforma muy buena porque se encuentran muchos trabajos y mucho muchas personas buscan referencias buscan personas para contratar en esta plataforma por eso mismo la uso y por eso trato de poner mis trabajos ahí ahora bien en esta plataforma usted va a encontrar muchos de los trabajos que he venido realizando trabajos exitosos trabajos que he fabricado como tal hay uno que me gusta muchísimo pero pues en ese tiempo no tenía como el canal bien estructurado y no pude montar mucho del proceso pero pues esto comenzó con un render y fue terminándose hasta que quedó completamente realizado esto es un proyecto que me gustó mucho ya tiene más o menos cuatro años de montado y bueno fue uno de mis primeros proyectos exitosos y a raíz de eso comencé a trabajar en el mundo del diseño de interiores en esta ocasión quiero mostrarles un proyecto que me surgió acá en la ciudad de Miami un cliente específicamente me dijo lo que necesitaba y me entregó una información y de acuerdo a esa información yo debí presentarle mi propuesta de diseño así que voy a mostrárselos en lo que él me mandó se conoce como el brief o el brief o el requerimiento de diseño y en este requerimiento ellos siempre dicen de qué se trata esto iba a ser unas acomodaciones o más conocidos como un hostal o un hotel pequeño y en este hostal ellos creían que fuera un lugar para las nuevas generaciones para viajeros a personas que les gustaban las cosas eclécticas la cultura local y como va a estar ubicado en una zona muy turística de Miami que se llama wingwood querían que reflejara la actitud de la ciudad de esa zona en el diseño también me dijeron que necesitaban necesitaban dos habitaciones una suite para tres necesitaban otra suite para dos personas esto eran como los requerimientos del diseño esto es importantísimo que sus clientes si se los piden si le piden algo ustedes le insistan hágame un brief de pronto el cliente no va a entender que es un brief así se conoce en el mundo de diseño pero tienen que decirle hágame una lista de los parámetros o ustedes a papel y lápiz que necesita cuánto es tal cuál es el metraje de acuerdo al proyecto que sea tienen que sacar toda la información que su cliente necesita porque si no cómo van a trabajar me hablaban también de una área en común una área afuera en la terraza para compartir etcétera y pues me daban la información de referencias yo con esto presente mi propuesta ahora bien pasemos a mi propuesta en mi propuesta yo siempre pongo mi logo pongo el logo del cliente y hago una referencia de lo que voy a hacer lo primero que hice y esto hace referencia también al vídeo que hice de cómo trabajar con los clientes cómo tratarlo que si no lo han visto pueden verlo en la etiqueta de este lado en este que en esto lo que hice fue mostrarles mi trabajo presentarme a mí como persona y mostrarles qué he hecho y qué puedo hacer para ellos o sea impactar era un cliente referido si se vieron ese vídeo ahora de lo que estoy hablando era un un cliente referido y este cliente referido aunque sabía de mi trabajo por un externo también yo tenía que de alguna forma impactarlo así que eso fue lo que hice le mostré un breve recorrido de lo que yo he hecho en que me destaco y algunas muestras de mi trabajo pasado a eso pasé a la propuesta de clientes en inglés que tocó pasarle todo el inglés apenas estoy estudiando inglés así que si bien algún error ortográfico de inglés no me juzguen y de acuerdo a eso pasé a la propuesta en la propuesta metí dos cosas metí el concepto de lo que ellos querían y lo que ellos me pidieron que querían en la parte izquierda de la pantalla vemos el concepto todo la que la tendencia yo lo llamo con una tendencia hippie o hipster que tiene que ver con lo con los retros pero también tiene que ver con lo moderno le gustan mucho los colores eso es como como se denomina el miami style y en la parte derecha voy a describir las partes que voy a intervenir que va a ser el interior número uno entre el número dos el patio o landescape toda la parte del diseño exterior etcétera a partir de eso yo para hacer la propuesta como este cliente todavía no me estaba pagando y dije voy a tomar un riesgo y es que le voy a hacer una pequeña propuesta de algo sin que sea de él entonces cogí de lo que él me pasó un plano cogí una pequeña habitación esa pequeña habitación hice un pequeño render y una acomodación y le dije mire sobre esta habitación que va a ser un ejemplo voy a hacer esto voy a poner esta cama voy a poner esto acá aquí tengo todos los estilos que usted necesita más o menos esto es lo que voy a hacer espacios modernos con acabados clásicos como combinación de colores muy ligado a lo que es el concepto pero sólo plasmé en una sola imagen de render que esto si bien podría ser cualquier habitación de lo del hotel pero también no tenía que ser específicamente eso sino que quería darle una muestra específica de lo que él necesitaba además de eso le mostraba un render yo sé que digo en ese vídeo que no él trabaja en gratis a nadie pero en este cliente es algo especial porque era un cliente mi primer cliente en eeuu y quería ganármelo ya ahí me jugaba el todo por el todo así que decidí hacer un render con lo que él me pidió y este fue el render que saqué miren que no es un render el más realista del mundo ni siquiera pero un render donde estoy aplicando lo que él me pidió en los espacios que él tiene entonces al ver los espacios que tenía él enseguida se transportó y dijo uy yo con esta persona trabajo esta imagen fue la que vendió el proyecto aún después de eso representó un pequeño presupuesto le dije vamos a hacer esto esto y esto me voy a demorar tantos días haciéndoselo esto es lo que yo le voy a entregar y este es mi presupuesto ahí está un poquito bloqueo el presupuesto porque nos voy a mostrar la parte del precio pero si les voy a decir lo siguiente fui muy consistente en cada una de las cosas que estaba haciendo se las explique bien que voy a diseñar el material que voy a entregar y cuánto me voy a demorar para entregarse con esas tres cosas el cliente quedó y el negocio pudo ganarse así que pues nada eso lo quería explicar en este vídeo verifica ya estamos en la parte de la pre entrega ya el cliente me contrató ya estamos trabajando en los diseños solamente les voy a dar un brochazo de lo que estamos haciendo y todo este tipo de cosas surgieron por esa buena propuesta que presenté que tengo hasta un presupuesto ya de lo que de los muebles que vamos a comprar y todo eso pero bueno digamos que esto trabajo ya está haciendo pago pero todo se radicó a partir de la propuesta que se presentó al principio así que quiero que tengan muy en cuenta eso la presentación la cotización tiene que ser muy clara muy descriptiva y acuérdense dependiendo del tipo del cliente impactar es lo más importante no es más por ahora nos vemos en un próximo vídeo de edernam chao